El día calumbroso, que no saben si va a llover o qué, que están acá haciendo el aguante a amigas y amigos y a familiares y todos. Como dije antes, esta es la muestra de los talleres de danza, perfección, canto, de inspiración cultural. Y bueno, lo que estamos haciendo es una muestra del proceso de trabajo. No son trabajos terminados, sino cosas que vinimos trabajando durante el año y que tenemos hasta aquí como para mostrar lo que estuvimos haciendo durante todo el año. Y como dije antes también, son informes, van a ver que vamos, venimos, hablamos, unas cositas, justamente por esto. Lo que no es algo así preparado, con todo, sino con la responsabilidad y la seriedad que tiene un proceso de aprendizaje, más que nada. Antes de empezar, les quiero presentar a mis colegas, que son Mauro González, el profesor que da los talleres de competición. Muchas gracias. Y también me agradezco a toda la gente que está participando. Gracias. Y también me agradezco a todos los que están hoy presentes, pero que también han trabajado duros durante todo el año. Y bueno, esperemos que la pasen bien, que se diviertan. y que bueno, les atraiga algo de este maravilloso mundo que es la danza, la percusión y el canto. Gracias. 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 Gracias.